Lamentablemente otro caso complicado que resolver para la directiva de Chivas Rayadas de Guadalajara con un caso que involucra a Dieter Villalpando. Y es que el jugador de Chivas, según ha podido investigar ESPN, ha sido acusado presuntamente de un delito sexual que ya estaría en las manos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Esto, por supuesto, es un caso muy, muy delicado. Y la directiva ha procurado de entrada ya marcar una distancia con el jugador. No ha viajado para el partido contra los Pumas de la UNAM y ya ha emitido un comunicado en el que Chivas se deslinda. Ha separado indefinidamente a Dieter Villalpando mientras se resuelve esta situación legal. Y para más detalles, René Tobar, jefe de ESPN Digital, nos va a contar qué es lo que se sabe de este tema. René, muy buenas noches. Cuéntanos un poco más detalles de este caso en el que está involucrado Dieter Villalpando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Vanessa. Pues sí, en Guadalajara, el jugador de las Chivas, Dieter Villalpando, se encuentra inmiscuido en un fuerte problema que puede derivar en una situación muy complicada a nivel personal y que sin duda impacta al club Guadalajara. En medio de información que surgió en días pasados, Miguel, desde la Perla Tapatía, pudimos investigar en ESPN Digital que una mujer acusa a Dieter Villalpando de un delito sexual, situación que derivó en una presunta denuncia interpuesta por ella en la unidad de investigación de delitos contra las mujeres y delitos de razón de género de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Al seno del futbolista, Miguel, se asegura que esto se trata de una extorsión, la cual ya fue avisada a las autoridades de Jalisco e incluso al propio club Guadalajara. El futbolista ya se puso en manos de las autoridades pidiendo un proceso justo y apegado a derecho. En nuestro poder, en poder de ESPN, Miguel, tenemos un documento incluso por parte del jugador que señala que en virtud de que está enterado por diversos medios, así como de un requerimiento que tuvo el 25 de octubre de este año por personal de la agencia del Ministerio Público, receptora de denuncias de la dirección a su cargo, pues la señorita, voy a dar las iniciales porque evidentemente no se puede dar el nombre. Las iniciales son GJER que interpuso en contra del jugador Dieter Villalpando. En razón de esta denuncia, Dieter se pone a disposición para ser notificado formalmente de los hechos y que todo se lleve con un debido proceso dentro de la investigación para así, en este momento, pues señalar que hay una presunción de inocencia. Eso es lo que hay, lo que hemos investigado, Miguel Vane, es que el tema no solamente va a quedar en la separación de Dieter Villalpando. Les podemos confirmar, les podemos adelantar que hay más jugadores involucrados, no en el tema de delito sexual, pero sí en el tema de una indisciplina sobre una reunión en la que participaron varios jugadores de Chivas. Dos de esos jugadores ya están en la mira y me acaban de comentar que van a ser prácticamente separados del equipo, todavía nos va a dar a conocer, hay una investigación, pero esto no va a parar con Dieter Villalpando. Esto hay una molestia muy grande, tengo entendido por parte de la directiva de Chivas, por esta indisciplina, porque además, te doy un dato más, algunos jugadores habrían firmado cartas donde se habrían comprometido a no tener ninguna indisciplina más. Y con esto que acaba de suceder en Zapopan, pues lamentablemente en Chivas las cosas están más que calientes. ¿Se tiene conocimiento, René, de cuándo fue este evento que deriva en este problema para Dieter Villalpando y para más jugadores de Chivas en temas de indisciplina? No se precisa bien, Miguel. Se especula, y lo quiero dejar en ese término, que habría sido después del partido del Clásico entre Chivas y Atlas. Insisto y quiero subrayarlo, esta es una especulación, no se ha podido confirmar, pero sí, lo que sí está confirmado por muchas fuentes es que hubo una fiesta, que la indisciplina corrió y que, pues aparte de Dieter, dos jugadores más estarían con un problema mayor por la cuestión de la indisciplina. Pues muchísimas gracias, René Tobar, de ESPN Digital, con toda la información de este caso en el que está involucrado directamente Dieter Villalpando. Y esta es la información que emite Club Deportivo Guadalajara. El jugador informó que se encuentra atendiendo un proceso legal, por ello hemos decidido separarlo del plantel de manera indefinida. El club será implacable en la aplicación de medidas ante cualquier situación de indisciplina. Es momento de analizar, así que para ello saludamos a Héctor Huerta y también a Rafa Puente, esta situación tan lamentable que sucede en el equipo de Chivas y que va una y otra indisciplina a lo largo del año y de varias temporadas. Voy a comenzar con la parte de fútbol, futbolística. Contigo Héctor, ¿qué tanto afecta la baja de Dieter Villalpando al equipo? Bueno, de que afecte en la cancha nada porque él está de suplente hace mucho tiempo. Este torneo prácticamente ha jugado a ratitos. Al principio Víctor Bosetich le tenía confianza, después ya dejó de usarlo y ya tiene varios partidos que no lo toma en cuenta más que para entrar de relevo. O sea, futbolísticamente no le afecta tanto. El problema para el Guadalajara es el asunto de indisciplina, es que su técnico no va a estar en este partido porque tiene COVID igual que todo su cuerpo técnico prácticamente. Entonces, más bien es el escándalo previo a un partido muy importante contra Pumas en pleno cierre de campeonato para lograr un lugar en la liguilla que quieren estar entre los primeros ocho. Esa es la parte donde sí afecta mucho en el seno interno y toda la intranquilidad que causa una situación como esta que es más grave de lo que hasta ahora se ha dicho. En el lado futbolístico, entonces, no importa, no afecta, pero en el lado de la directiva de los jugadores, ¿qué tanto afecta, Rafa, que se hablen de tantos temas extracancha y sobre todo de indisciplina por parte de los jugadores de las Chivas? No, sin duda afecta. Y afecta de manera global, coincido totalmente con Héctor. Es cierto que Dieter Villalpando, que estuvo a punto de quedar fuera de Chivas, esto podemos recordarlo, creo que fue en la etapa que Tomás Boyer, el responsable, decidió reintegrarlo al equipo, luego fue utilizado. En realidad, muy poco, nunca se ha consolidado un Chivas como un jugador titular, a pesar de tener condiciones. Pero bueno, una situación de estas ensucia a un club como Guadalajara, que lamentablemente en lo que llevamos de este torneo se han presentado tres o cuatro, no situaciones similares, pero sí de indisciplina, que han tenido que aplicar un correctivo, incluso recuerdo, y esto lo sabe perfectamente bien Héctor y ustedes, Vane y Miguel, hicieron firmar una carta a los jugadores para hacerse conscientes y responsabilizarse todo lo que corresponde en lo que se refiere a representar a un club como Chivas. Esto en la cancha, podemos decir que no afecta, pero sí termina afectando. Ahí por ahí otros no aparecen los nombres, pero debe de haber una inquietud interna fuerte, porque dicen que fueron más jugadores. Dieter, tengo entendido que él de propia voluntad se presentó ante esta denuncia, fue separado por el plantel de manera correcta y prudente, y bueno, vamos a ver en qué deriva, pero esta situación aunado a la ausencia por el problema de COVID del cuerpo técnico en su visita a la capital contra Pumas, naturalmente que les va a afectar. Héctor, ya escuchábamos a René Tobar, nos decía que hubo, se especula que hubo una fiesta después del clásico Tapatío, Chivas Atlas, no solo Dieter Villalpando podría estar involucrado, también otros dos jugadores en una posible fiesta o reunión en medio de la situación de pandemia. ¿Qué sabes de esto? Mira, Vanessa, Guadalajara es una ciudad muy difícil para el futbolista, porque tiene muchas tentaciones y muchos de ellos caen en ellas. Es un pueblo grande, perdón, es un pueblo chico y es un infierno grande a la vez. El futbolista normalmente no toma precauciones, es una época muy difícil para ellos. Hay redes sociales, hay teléfonos inteligentes. Tengo entendido por información que yo he conseguido por mi parte que hay videos, hay fotografías de la situación que pasó. Hay muchas evidencias que tienen en contra de Dieter que cuando él habla de que hay un intento de extorsión es porque evidentemente le quisieron vender las pruebas y seguramente él no quiso acceder y evidentemente luego entró la denuncia. Hay que también saber si esta chica es menor de edad o es mayor de edad. Hay que saber también el Código Penal del Estado de Jalisco y hasta dónde pueden llegar las consecuencias de este acto. Yo sí te digo una cosa, no han podido controlar la indisciplina en el Guadalajara. No pueden, nadie puede en el Guadalajara. Nunca pudo Vergara. No pudieron antes de Vergara. No puede ahora Mauri. No puede Peláez. No puede nadie porque es una situación de responsabilidad personal. Y cuando el jugador es irresponsable, ¿qué puedes hacer tú con él? No van a andarlos cuidando las 24 horas del día a los niños. Y menos ahorita que hay pandemia y menos que hay un montón de aislamiento social ahorita y que es una irresponsabilidad hacer fiestas y juntarse en una reunión ahorita. Y sin embargo, los jugadores de Guadalajara, advertidos muchas veces, siguen haciendo sus fiestas. Y ¿sabes qué? Lo peor de todo, la seguirán haciendo. Rafa, si es responsabilidad individual, como dice Héctor, si el club no puede hacer nada al respecto, si ninguno de los directivos ha podido. Si tú estuvieras en la directiva, ¿qué harías? No, bueno, en caso de confirmarse, por supuesto, queda separado ya definitivamente del plantel. O sea, es una situación que no se puede pasar por alto. Es un tema mayor, sumamente delicado. Los otros han sido temas, sí, de indisciplina, pero no en los niveles que se está presentando esta denuncia. Perfecto. Bueno, ahí está entonces el análisis de Héctor Huerta y Rafa Puente con esta situación penosa que involucra a Chivas y también a Dieter Villalpata. Gracias.